¡Hey que pasa gente! Aquí es Nightwar y estamos en Conker's Bad Fur Day, en nuestra parte número 13, 14, en un número. Y bueno, lo último que hicimos fue ver a nuestro abuelo, que era un vampiro, y ahora queríamos coger la llave, bueno, no sé cuántas llaves eran, tres. Dios, y ya para llevar una, no lo conseguí, pues, mal, vamos. Y yo si es que el pollo es que desde el principio se cae, ¿no? A ver... Bueno, intentamos llegar desde aquí, a ver. ¡No, nos llegamos! ¡Mierda! Bueno, un saludo a todos para Dan de Puerta al Sótano y para Unis. Pues vamos por ambos canales, aunque Unis es streamer. Y Dan tiene hecha la serie de este juego, pero la mía mola más. Yo, yo me cabreo mucho más que él. Venga. Si tengo que mirar por aquí, ¿cómo es para llegar a la puerta principal? Vale. Voy a investigarlo, creo que ya no quedaban murciégalos, porque no los ventilamos a todos. A ver. Un de murciégalos, por suerte. Y a ver si voy a dejaría por aquí y voy a limpiar esto también de zombies, porque no es. No me lo agradezco. No me lo agradezco. ¿Qué están campeando? Me la voy a jugar mucho, pero bueno. Venga. ¡No me me estás haciendo el combo! ¡No! 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 ¡Pero dispara, wemón! ¡Pero! ¡Caú su puta madre! ¡A grosso modo! ¡No quedan cero vidas! ¡No! ¡Claro! ¡Oje! ¡Djad de paz! ¡Malas de ti! ¡Vamos! ¡Esta vez a la biblioteca y a ver cómo se hacía! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Comiendo cero! Vale, pones Kino porque va a la picadora ¡Y aquí están los pinchos del laberno! ¡Entonces qué cojones! ¡Ah, bueno! Y bajando por aquí, ¿qué hay? ¡Eh, eh, eh! ¡Su! ¡No lo ve! ¡Eso estaba puesto ahí para todos los huevos! ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Puedo dar un pollo mal rollo, seguro que habrá algún zambio por aquí, ¿no? Bueno, por aquí está el comedor, aquí no podíamos llegar desde el otro lado, vale, no me ha dado para saltar, mierda, pues vamos a ir por la primera y a ver qué va sucediendo. No, 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 bueno, ya no. Ahora no me estoy cabreando, eso para mí es un logro. Y justo me voy a abrir el villano de ahí saltando los escalones. A esa hora me voy a dar puto tranquilo Vale, vamos a entrar por la biblioteca Y ya está Hay que entrar Por aquí, ¿no? Sí Vale, da igual que limpiamos los zombies que siguen ahí, ¿no? Es una putada, es una putada gorda Pero bueno, hagamos más rápido que ello, así que podemos evitarlo un poquillo Y ir jugando con los pasillos de la biblioteca Es decir, con las librerías para poder esquivarle llevar la primera llave por lo menos Así que bueno, vamos De verdad, lo que es esta parte está muy bien hecha Es decir, los detalles de las paredes, pues hay que lo que es el Nintendo 64 está muy muy bien Y los cuadros que son muy nítidos Y son cosas que se notan Como que... Es suficiente de apreciar Bien, vamos, vamos, vamos Bueno, por lo menos he quedado aquí y puedo subir las escaleras Pues sí, si malo con los niveles de... Que igual pasarela no tiene lo típico de... Ah, dala no sé qué para agarrarte Qué ingenuo fui Al decir, ah, vamos a hacer este juego, bla 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 Es divertido Pero joder con las plataformitas, Dani Bla 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 Te voy a quemar la madre, Dani Bla 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 No, no, no A ver Ahora cuidado con el zombie era Muy bien Muy bien Muy bien Tranquilo Venga conca, no caigas, ahora que cuando llega, lo tenso, venga, vamos, vamos, con cuídate, con cuídate. Bien, con mucho cuidado, conca un zombi ahí que se está preparando para ir a la puerta, que será cabrón, te ve y dice, se me iba la puerta, y no, 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 me he cagado, corre conca, va por aquí, aquí, ahora lo jodido va a ser los zombietos, ya que hay uno en la esquina y demás, pero bueno, a ver que hacemos. Bien, vamos, run, run, forest, a ver. Es que, va a ser, no. Pues, corre, otro va a salir de esa esquinita, así que vamos a pegarnos a la pared del fondo, así. Sí, ahora había otro ahí. Da igual, vamos a llegar. Corre por tu vida, cabrón, corre. Una. Bien, lo que yo pensaba. Vamos, 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 vamos. No creo que se reúne aquí. Hostias. Muy buena trupe que hay. No creo que se reúne aquí. No creo que se reúne aquí, no creo que se reúne aquí, no creo que se reúne aquí, no creo que se reúne aquí. Muy buena trupe que hay, no creo que se reúne aquí, no creo que se reúne aquí. Ahí, eso me gusta. Pierda la cabeza por mí. Vale, venga. Estoy más tenso que la vez que se me ha olvidado como sentarme Uy, me iba a seguir andando nueva Me iba a quedar todo loco Bueno, a ver Eh, y hubo el cuello y ya está, hijo de... O es un escopeto normal que no llegue tan lejos, ¿no? O que tenga un desvío Es decir, no me estoy quejando de ello Bueno, ahora me voy a tener que quedar una de correr, venga ¿Con qué? Es que no he matado casi ningún zombie Ahora es aquí a la derecha, pero aquí hay un zombie, ¿no? Venga Ahí, mira Vale Ahí estamos intentando pillarnos Es lo que yo decía, es 5 robots más que ellos, pero como nos pillen Te ando en diagonal y esto que me han rectado por nosotros No es más jodido Bueno, a ver El puente está ahí delante Ahora solo tengo que esquivar cientos de zombies que hay en la sala Venga, vamos, Conker Venga Conker, corre Corre por tu puta vida Que creo que me quedan como dos de vida Así que, mejor correr Que no quiero repetirlo todos No quiero A ver Uy, uy Uy, como se va, se va Tiki-taka Tiki-taka Dios mío, no me lo creo Bueno, aquí se ha bugueado la tía Porque me había tocado Bueno, a ver Segunda Ejo donde ¿Dónde la picadora? Lo único que sé dónde es la picadora además Hay chocolada Así que, uff Nos vamos a decorar, por fin Venga Me dio otra por la derecha, por la izquierda Decía ahí Una pasada por ahí Pero Tiki-taka Estarán por el fondo Hostia puta No había visto el hueco Bueno, pues A buscar esa parte En el mapa Creo que eso no tenía que haber pasado, ¿no? Bueno, hay hueco, sí Puede haber pasado perfectamente Ganas de matar Aumentando Venga, aquí Pero por aquí, a ver Si puede subir algo Ah, no, da a los jardines No aumentas ahí a los jardines Ni De coña Si A ver Si Esta es la biblioteca, ¿no? A ver Si Si, que si Chavales Pero que ahora mismo A ver Vamos Vamos Uy, creía que me iba a quedar corto Y era Vale, a ver Por aquí Quiero un buen rechazo De verdad Que no Estarán las escaleras A ver Es que hay otro primer ahí Vale Es que no están Tienen que estar A ver Allí Vale, ya la he visto Ya la he visto Ya la he visto Joder Me voy a tener que volver a graduarme la caza Me voy a tener que regradarme la caza Porque la voy a tener que volver a graduarme la caza A ver Y ya está Tendría que estar un poco Comuflado, ¿eh? Pero bueno A ver Había tres de vida La cosa es Si reaparece No, no, no No, no No Da igual ahí venga y se abre esa puerta eso es la puerta principal ah no, me ha dejado acceder, no da igual la llave esta si, desde arriba se veía perfectamente la llave está ahí arriba por aquí arriba, vamos volví a investigar, la puerta se ha abierto ya que se podía acceder desde la puerta principal, así que vamos, eso creo yo, me ha aparecido y nada ahí tampoco ahí estás vale, esto nos lleva al a ver, ya está la tabla bien ven conmigo bueno, esto no está pareciendo lo más sencilla eh, pero en suelo que no me van a poner un handicap o algo, en serio, lo veo, lo intuye bueno a ver el Handicap ya están hechos pero yo decía algo como que se caiga al suelo o algo así bueno a ver bien finalmente se me olvidé de esos tios si lo que nos ha dicho coge el puto barril ahi bien vamos esto va a ser jodidisimo ahora me doy cuenta vamos a girar la cámara lo dije es muy jodido pero se puede frenar si le damos para atrás no? si a ver si nos saltamos de dentro con los zombies no puede haberse guardado el trigger ya de dentro pero bueno si podemos hacer a muchos pero si le damos mucho pero le damos para el contrario frena no? vale si lo que pasa es que pierdo mucho el equilibrio y se puede por los lados vamos a mirándonos muy poquito a poquito ahi wow que ahora mismo parado vamos a poner la cámara por favor a ver no 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 es que ahí como están pendientes ya es otro nivel no que putada que esto tiene muchas curvas en serio venga no el trigger ya sabemos que es ese y lo game over no es una cosa que me moleste porque vamos no voy a poner con dos o tres piedras así que venga cámara bien ahora cámara vamos joder 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 danis te voy a quemar la madre yo te advierto a ver a ver pero no tromba o lo ¡No! ¡Que manco! ¡Lol! No se lo he podido pedir a alguien con más... ...que se los olvide en esto... Pero vamos a ver... ¡Wow! ¡Por tu madre! ¡Por tu madre! ¡Por tu madre! ¡Lol! ¡Bien, bien, bien! ¡Hijo de puta! Si no habéis appreciado un poco de tiempo. レ pranzas que has hecho la primera... ¿Por tú? ¿Vosotros gestas? ¡Despímate! wwwpec Venus Shilmx Liu deca. vale pero no tengo por qué ahora un barril por el agua vamos a probar a tirar por aquí vamos con K ah pero ya aquí no lo tengo bueno después de haber hecho esto tendremos que salir de aquí no vamos a salir el curso del río entonces que parece salir al barril que yo soy nuevo pero bueno está mal así para subir haciendo un poquito la juja anda ya tengo que ir a por el maldito barril no y si te metes en el agua es peor joder macho no sabes que tengo que ir a por el pudo barril si este es el máximo no puedo seguir haciendo las pujas pues barril no hay hasta otra vez tengo que subirlo otra vez a la maldita cuesta y bajarla no jodas no jodas ah mira espero que haya una ahí si no cortamos el capítulo vamos no jodas no sé no sé a ver yo pensaba seguiré el curso del río pero para abajo no jodas no jodas no jodas no jodas sí pero bueno y adivina dónde estamos si esa es la gárgola del principio que se ríe porque la habíamos pegado con una sartén Para, para y muerta, pues, esa, bueno, aquí está donde está Bergy, pero sigue dormido, ¿no? Sí, sigue esa opción. Pues nada, tenemos que volver al principio desde aquí, no es difícil, aunque me acuerdo del principio del juego, las veces que me caí, y caí, y me entró la cara de matar a alguien, pues, fue magnífico, mágico diría yo, venga, vamos, vamos. Bueno, verdad, los girasoles de pronto es contra zombies, en serio, ahí. Bueno, a ver. Ah, hostia. Eh, bueno, eh, noticiero, eh, noticiero de mediodía, guerra. Dice, sí, es la guerra, otra vez. Tu ciudad te necesita ahora, chicos. Estamos esperando un enemigo como nunca encontrado antes, porque...Estamos esperando a un enemigo que nunca habíamos visto, que ya sé...Listos, los europeos, ellos son muy malvados, pero tenemos que ver a where it was, desde que vieron. Tengo que ver dónde han venido. Surtur. Sí, me he dedito. A ti solo. Sí, sí. Colón, hacia el área de la nearest en sinércitos. Tiene que estaris cerca de ti. Recuerdo, Surtur, tu barrio estará interdita a ti. ¡Vamos! queréis. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo. Adiós.